Hola mi gente, les habla Rama y les vengo a traer otro nuevo diseño que se llama Sorpresa Y bueno, me parece que es violeta o es azul, no, es violeta creo Pero bueno, este diseño está en el puente de la infamia, en el famoso puente de la infamia Y esta sería la ubicación, ¿no? En el mapa, a la derecha, todo este puente largo, bueno, viene acá En el de arriba En este no Pero bueno En este caso sería en el derecho, ¿no? De mi derecho Pero bueno, tienen que subir para acá arriba Si tienen el gancho es mejor Porque solamente, ¿no? Apuntan a ese lado, ¿no? Desde abajo al primero O sea, desde allá abajo Con el gancho apuntan hacia ahí Y se suben a uno Después, con el otro lo mismo Apuntan ahí Y se suben Y después Desde ahí arriba Apuntan hasta acá arriba Y llegan a seguir Solamente Tirando el gancho tres veces Llegan a seguir Yo no, porque todavía no pude bloquear el gancho Estoy en un nivel bajo Y bueno Lo hice O sea, empecé Una nueva partida Más que nada Para poder tener los diseños Para mostrar y eso Así que bueno Solamente tienen que subir acá En el puente de la infamia Y lo van a encontrar acá En esta caja amarilla Lo agarramos Diseño sorpresa Creo que es violeta Estoy seguro que es violeta Si, acá está Y bueno Este diseño Es de electricidad Nivel 1 Y veneno Nivel 1 Y sirve para Armas básicas Como llave inglesa Martillo pequeño Pico Hacha de una mano Palanca Bate de béisbol Borra de policía Pala militar Y piqueta Y bueno Eso sería todo Espero que les guste Que sea sagrado Y bueno Hasta acá llegó el video Hasta la próxima No se olviden de suscribirse Darle like Y activar la campanita Y bueno Ya de paso Si quieren comentar algo Que les pareció El video O alguna crítica Lo que sea No hay drama O sea Yo no tengo drama Me parece Algún consejo También Y bueno Chao A Friday Around 10 p.m And I'm realizing We're about to do this All again So I throw down A fire before the Friday Flags by No sé No sé No sé Sí No sé